Carlin ya tiene a su hijo para siempre y piensa que ahora se terminaron sus problemas, pero se equivoca. Terminemos con la farsa. Te gustaría que te diera a entender que Carlin me interesa más allá de la relación profesional. Bueno, sí, me interesa. Eso esperaba. Ahora las cosas están mucho más claras. Me alegro. Quiero que sepas que no voy a dejar el camino libre. Mejor. ¿Mejor? Más emoción. ¿Estás dispuesta a pelear? Sí. Carlin y sus dos mujeres. Hola, papi. Martes, 21 horas, por el 13.